Ya viene la pica, ya viene la pica Te cantemos dice Te cantemos Recreo dice No, me voy a quedar A hacer el ex Sí, ahora sí Kevin nos estaba ayudando A resolver dudas que teníamos Ok, nos quedamos aquí en este We're on Diana Street It's on the corner of Diana Street And 7th Avenue What is next? Next to the coffee Next to the coffee Next to the coffee Excellent Next to the café Next to the café Café Café, yes No se menciona coffee Yes, that's right It's right next to the café That's right It's next to the café Thanks a lot You're welcome Ok, la bebida La bebida como tal Sí se dice coffee Coffee Pero si voy a un lugar Se pronuncia café Una cafetería, por ejemplo Ah, como Ya, como una cafetería Como decir la tecleña Bueno, esa es panadería Coffee cup Coffee cup Sí Un ciber café Ya ni sé qué son Qué son, ya se me olvidó Ah, como Starbucks Ya no sé qué Ah, that's a café Coffee cup Starbucks Etc Ok, let's practice This conversation Excuse me Can you help me? Excuse me Can you help me? Sure 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 Is there a post office Around here? Is there a post office Around here? Yes, there is Yes, there is It's on Diana Street It's on Diana Street Where on Diana Street? Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue Next to the café? Next to the café? Yes, that's right It's next to the café Yes, that's right It's next to the café Thanks a lot Thanks a lot You're welcome You're welcome Okay, now with this model You can create a conversation yourself You can do it in pairs Or in groups of three So for that We're going to get to this Okay Pueden hacer una conversación Similar a esa Y pueden utilizar este mapa Como referencia Por ejemplo Podemos preguntar Excuse me Is there a bank Around here? Si yo voy a hacer mi conversación Preguntando por un banco Puedo utilizar este mapa Como referencia Yes, there is Along my street Ajá Where is it? Where is it exactly? Okay So you have to go To the Regency Movie Theater It's between Love Department Store And Maria's Restaurant And then you can say Oh, thank you very much Y luego puede preguntar Si hay un parqueo cerca Another question So you can Make a Bigger conversation No sé si le van a tomar Una foto a este mapa Ok Ready with the picture Yes Yes Ok So lo voy a poner en grupo Para que puedan crear su conversación Se pueden bajar en Tener como modelo La que acabamos de hacer Y con lo de Que íbamos a revisar No me da la opción Acá está Esto es como Lo pueden ver ustedes también Sí Yo sé que ustedes tienen como llegar ahí Esto se ve donde dice Progreso Progreso Acá ven este botoncito acá Sí Ese botón Les aparece a ustedes Donde dice progreso Entonces cuando usted Finaliza Y ya tiene El mínimo Para Para adquirir El certificado Les sale un botoncito Por acá Pero dice Ver certificado O pedir certificado Ahí ustedes Le tienen que hacer Click A mí no me da Esa opción Porque yo puedo ver El progreso de ustedes Pero no puedo pedir El certificado Entonces para ustedes Solo vayan Ser aquí donde dice progreso A mí tampoco me aparece Yo ingresé Y sí me aparece ese progreso Y la barrita Pero no aparece nada Que diga Ver certificado ¿Y cuánto le aparece aquí Donde dice total? Bueno Es que está compartiendo La pantalla No lo puedo ver Pero Solo me falta La parte de mañana Ah ok La parte de mañana Y el examen Pero si no Y el examen Ajá Tiene que darle Por lo menos Un 80% Para poder mostrarle El certificado Sí Porque yo llevo Todo Todo Y solo llevo El 57% Y no me aparece Esa Esa pestañita Lo estoy viendo ahorita Sí Es porque no ha llegado Al 80% Como es la mínima Para pasar Cuando usted llega Al 80% Y ya le aparece El botoncito ese Ajá Solo me aparece La parte Donde dice final Ajá Solo ese pedazo Tengo así Que no tiene Barrita Pero no me aparece Quizás al hacer El examen Ya nos aparezca Esa parte De pedir El certificado Ajá Igual yo sé Que hay algunos Que tuvieron problemas Con ejercicios Por lo cual No pudieron llegar Este Al Por ejemplo Sí Supe Que tuvieron Problemas Aquí por ejemplo En el 1 Si llegó Al 88 Por un ejercicio Que le salió malo Porque no le daba El apóstrofe Y todo eso Se puede reportar Para que le permita Volver a repetir El ejercicio Si fue un error De la De la plataforma De hecho La mayoría Que tengo Yo le explico A mis compañeros Que era por escritura Ajá Porque no le ponía Que La mayús La mayúscula O la Apóstrofe Ajá Entonces Yo no volví a intentarlo Así se fue Así que no Lo puede volver a intentar Si no le ha bloqueado El ejercicio Puede volver a intentarlo Para que le lleguen Al 100 Y le sea más fácil Llegar al 80% Ajá En unos ejercicios Teachers Solamente Porque no le puse El punto final Me enseñan Todos los ejercicios Malos Puede volverlo a hacer Y si ya se le bloqueó El ejercicio Lo puede reportar Para que le habiliten Que lo vuelva a hacer Ajá Lo que sucede Es que El punto El apóstrofe A veces le damos Dos veces Al espacio Todo eso Genera Genera que sale mal El ejercicio Ajá Entonces hay que tener Un gran cuidado En eso Sí Porque eso les va a ir Afectando Y se les va a ser Más difícil Llegar al mínimo Requerido Y no es que no sepan Pues Sino que son Detalles De la plataforma Ajá Lo que yo hice Fue copiar Y pegar Teachers Para que No me diera problema Ajá Ajá Ok Traten de ver Si pueden repetir Los que tienen malos También Para que se les Vaya Formando El porcentaje Requerido Los voy a poner En grupo Ahorita Para que puedan Crear Su conversación Practicarla Y luego Compartirla Con la clase Voy a volver A crear Las secciones Ok Ahí vamos Empezamos Entonces Excuse me Can you help me Can you help me Y para Para Poner Sure No podemos Poner Yes Sure Como decir Sí Seguro Yes Sure Excuse me Excuse me Can you help me Please Can you help me Please Please Ok Where is Where is Una Is there a market shoes No Como que dijimos Que era Que era El atiende de zapatos Shoe Shop Shoe Shoe ¿Era Shoe Shop Around Here Is there Yes There Is there Ah Shoe Shoe No Yes There No Ajá El lugar Que vamos A preguntar Es por La zapatería ¿Verdad? Vamos La zapatería Si hay Alguna zapatería Cerca de aquí Yes There Is Is Two blocks No A dos cuadras Sería Sería Yes There Is La respuesta Yes There Is A shoe Shop On Second Avenue Second Avenue Ah Si Ayuna On Second Avenue Y le Y le puede Preguntar Where On Second Avenue A Donde Específicamente Verdad Where On Second Avenue It's Next To Alice Coffee Shop On On Corner Of In The Second Avenue On Main Street Uh-huh In front Of The Movie Theater 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 Uh-huh In front of The movie Theater Theater y 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 Excuse me, can you help me, please? Sure. Is there a post office around here? Yes, very. Can you give me the address, please? It's on a lock center street between Dr. Hospital and 2nd Avenue bookstore. There we go. I would like to add something else. Yes, I would like to add something else. Yes, I would like to add something else. I don't know what's in front. In front, I want to see. It says that it's a lock center. It says that it's a lock center. Between... In front of... In front of... I've flown out. I've flown out the restaurant. I don't know if I say a restaurant here. In front of the bakery, love. Ah, okay. Any questions? Yes. Is that right or... No, it's right? Oh, that's trying. It's correct. That's right. That's correct. Bakery en en café. Bakery. Bakery en mall, no sé. Mm-hmm, café. No, 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 no teníamos que usar este mapa igualito. Nos podemos inventar otro, entonces. Nos podemos inventar otro. Ah, ok. There is a new Bakery en en ¿Cómo sería, teacher? ¿Café o un café shop? No sé. De cualquiera de las dos formas, puede decir café o coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. The one coffee shop. Between Bakery and coffee shop. Bakery Excuse me. Please, do you help me? I have to say there is first avenue. Excuse me, do you help me? There is first avenue. Can you can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Ok. Can you help me? Ok. Excuse me. Can you help me? There is first avenue? Yes, there is. Is there a bank? Yes, there is a bank, a city bank. A city bank. A city bank. Oh no, a new New York bank. Yes, there is a new New York bank in the New York bank. Thank you. Thank a lot. You're welcome. You're welcome. Si quiere ensayemos otra vez. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a hospital here? Yes, on 2nd Avenue, cross to left, on center. Si. Thank you a lot. Welcome. You're welcome. You're welcome. Bye, Kevin. Hoy me toca a mí, el banco, ah. No, hospital. Siempre el hospital. Sí, hospital. Wow, ok. Quiero ver la foto. Sí. 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 espero. Vamos a esperar que estén los demás. Vamos a revisar asistencia otra vez. Vamos a ver. Jorge Daniel Rodríguez Amaya, no se conectó. Fátima Eugenia López Ramos. Present teacher. Present teacher. Alan Wilfredo Palacios Cornejo, no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza present Sara Lissette Melgar Salinas present Carla Patricia Martínez Enrique no se conectó Katherine Alexandra Gómez Martínez Edenilson Alexander Vázquez García present Ricardo José Meléndez Batras present Guillermo Torres Ponce Kevin Bryan Cibrián Alfaro present Luz Guadalupe Esquivel present Vanessa Lissette Castro Ventura present Roberto Alexander Vázquez Meléndez no se conectó Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias Marcela Damaris Chávez Sandoval present Sandra Patricia Muñoz de Anaya Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó y Bella Iris Ramos Calderón no se conectó ok let's listen volunteers to start volunteer volunteers 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 nadie se ría no todos tienen que pasar ahí están ahí están teacher ahí están miren cómo se ríen dice Luz que ella quiere pasar miren Sandrita ahí se está escondiendo ahora miren miren dice que lo van hasta delante vaya Guillermo pase por favor ya pasaría pero no puedo atravesar la pantalla de verdad se pase con gusto te cedemos la palabra te cedemos la palabra thanks a lot you're fine ok who start quien empieza todos tienen que pasar y nos falta un ejercicio más no teacher claro ok Sandra excuse me Sandra can you help me please ah no vaya Ada rapidito démosle rápido usted puede vamos Ada si vaya pase Ada me pregunto a cualquiera entonces si pregúntele pregúntele con Don Guillermo y con Avilén ya ve ok va pues excuse me can you help me where is on the ship shop no shoe shop near around around here or near around around no around there is um on second avenue shoe shop and the second avenue yes si o no yes or no where is where is the second avenue on the corner on the second avenue and main street from B&J supermarket B&J the supermarket and finish okay crazy you don't yeah Guillermo Ada y Avilén están libres los demás okay Sandrita, queremos escucharla O sea, casi no se escuchaba con Sara y no lo desarrollamos a cada quien si gusta empieza Sara y luego lo digo yo Bueno, yo hice mi propio diálogo porque no nos escuchamos empezamos la primera pregunta si la hicimos juntas que usted me dijo ¿Dónde Chilton Pan Street? Yo le contesté Perdón Sara no vimos el mapa sino que lo hicimos con calles propias Ah, ok Y yo le contesté ¿Es along the Merlitt Square? Luego continué que ya no nos escuchábamos y yo hice otra conversación There is cofinery Yes, of course The cook-up in the plasmerlot With the band in front of the cafe Yes The working band Just lay near the band Yes Of the next avenida Goodbye All the days All the days visit Algo así Ok Well, you try Lo importante es intentar ¿Verdad? Yo sé que a veces la conexión nos falla Hay que hacer lo que se pueda ¿Verdad? Con lo que tenemos Entonces está bien Felicito ¿Alguna Voluntier? Ok Por ahí escuché el grupo de Marcela Yes Ricardo y María Cristina Ok Let's listen Ok Excuse me Can you help me? Ricardo There is First Avenue Ah There is I'm sorry Excuse me Excuse me Please Can you help me? Is her First Avenue Yes There is Ok Is There Is there A bank Near Yes There is A bank A city bank In Main Street Oh no I need Near your bank Yes There is A near your bank In the Two block Between Vacating And Coffee shop Ok Thank you Ok Excellent Job Very Good Who's Missing ¿Quién Nos está Faltando? No He Escuchado A Eden Nilsson A Guillermo A Catherine A Fatima Yo Entendose Ok 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 Excuse me Can you Help me? Sure Is there A post office Around here? Yes There is Can you Give me The address Please It's on Along Central Street Between Doctor Hospital And Second Avenue Bookstone It's in front Of Bakery Yes Yes Ok Thank you So much You're Welcome Ok Excellent Finish Ok Let's Go For The Last Exercise Ok Here We Have The Last Exercise Ok Here You Have This We Are Going To Do It In Two Parts Ok The First One Is We're Going To Look At This Map And Give These People The Directions Using The Phrases In The Box Vamos Utilizar Estas Frases Que Están Aquí Para Darles Las Direcciones A Las Personas Aquí Está El Mapa Aquí Está Sofía Kate Jim And We Have This Expression Yes Y Las Expression Es Que Vimos Al Inicio De La Clase Verdad Lo Que Pueden Hacer Es Tomarle Una Foto Al Mapa Porque Luego Voy A Voy A Bajar Y Ya No Van A Poder Ver El Mapa Ready Yes Ready Okay So Here Is The Map Here Is Jim Bob Sofia And Kate We Have The Name Of The Places Here And The First Exercise Is Already Done It Sofia Is Looking For The Mexican Restaurant Okay Sofia Is Looking For The Mexican Restaurant Where Is The Mexican Restaurant Oh Here Is Mexican Restaurant So The Address Is Go Up Fifth Avenue Because Sofia Is Here Here Is Sofia Go Up Fifth Avenue And Turn Left On Beatrice Street Uh Ha Walk To Fourth Avenue It's On The Right So That's E Era Usando Estas Exposiones Que Están Acá Now The Second Kate Is Looking For The Post Office Where Is The Post Office And Where Is Kate Zion Oh Here Is The Post Office And Kate Is Here Now Now Tienen 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 Ayud A Kate A Llegar A Post Office Usando Estas Expresiones Que Están Acá Y El Mapa Y Así Van A Hacer Con Los Demás Les Voy A Poner El Ejercicio Por Si Quieren Número Number Two Kate Is Looking For The Post Office Bob Is Looking For The Supermarket Y Jim Is Looking For The Bank Si Gustan Escriban En Su Cuaderno Number Two Kate Is Looking For The Post Office Dejen Espacio Number Three Bob Is Looking For The Supermarket Dejen Espacio Y Four Jim Is Looking For The Bank Ready No 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 vamos a ver el mapa que es lo más grande que lo puedo dejar ahí tienen el mapa y las expresiones que van a utilizar para ayudarles a las personas solo solo Gracias. 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 Finished? No. Gracias. Gracias. Yes. Walton. Okay. Let's check your work. Number two. Kate is looking for the post office. A volunteer? Kate is looking for the post office. Volunteer? Walk to street, catering. Okay. Walk to catering. Street? Turn right on 6th Avenue. Okay. Turn right on 6th Avenue. Uh-huh. Next to cafe. It's next to the cafe. Excellent job. Now, number three. Bob is looking for the supermarket. Bob is looking for the supermarket. A volunteer? A volunteer for that one. Bob is looking for a supermarket. Don't ride on 7th Avenue. And tour right on Diane Street. Next to coffee shop. It's next to the coffee shop. Good job. Now, number four. Jim is looking for the bank. Jim is looking for the bank. A volunteer? Jim is looking for the bank. Walk to on 5th Avenue. Walk on 5th Avenue. Uh-huh. Turn left on Barbara Street. Okay. Turn left on Barbara Street. On the corner of Hospital. It's on the corner of? Hospital. Hospital. Okay. On the corner of the hospital. Okay. It's nice. Yes. It's okay. No se pierde. So now you know how to ask for and give directions in English. So tomorrow we will continue practicing. Remember that it's important. Ya es el último día de clases. Mañana hay que hacer un último esfuerzo. Han estado un mes constantes. Así es que ya solo un día más. Los espero mañana. Sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.